La transformación de 1,2 millones de metros cuadrados Traemos hoy a esta comisión la transformación de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo que estaba destinado a un fin específico, la celebración de unas olimpiadas. Esto de momento no ha sido posible, pero sin duda este proyecto que hoy presentamos sigue teniendo el famoso espíritu olímpico. A partir de hoy lo que pudo ser sirve de germen para un nuevo proyecto, más sostenible, social, compartido, en definitiva, más real. Y es que, como les digo, este proyecto es la continuación del sueño porque cuando acaban unas olimpiadas hay que darle uso a esas instalaciones. Pues bien, aún sin olimpiadas, este es el espíritu del proyecto, darle uso. Transformar el parque olímpico en una ciudad del deporte. Le damos uso, lo renovamos, lo actualizamos, lo mejoramos y, en definitiva, lo donamos a la ciudad. Porque la esencia de este expediente es hacer una auténtica ciudad del deporte con mayúsculas en San Blas Canillejas, aprovechando las infraestructuras construidas y actualmente en desuso, como el centro acuático, para que la disfruten los vecinos y sirva de impulso al deporte base y de barrio, además de utilizarla para eventos de la más alta competición. Además, contribuimos y de qué manera el reequilibrio territorial, no solo por la increíble superficie de nuevas dotaciones, más de 180.000 metros cuadrados, sino que, además, todo el entorno será aún más aprovechado por la capacidad de atracción del estadio de fútbol del Atlético de Madrid. También con la prolongación del cordón verde del borde de la M40, crearemos un nuevo parque en el barrio de Las Rosas, creando un nuevo pulmón verde y deportivo que repercutirá, sin duda, en la calidad de vida del distrito. Gracias.